Ayer al final el gobierno dio marcha atrás con esa estupidez de demorar la difusión del índice de inflación para que no salga justo antes de las elecciones, que hay la semana que viene en cinco provincias. Pero la verdad, yo me imagino que esto a la mayoría de la gente no le importa ni en esas cinco provincias ni tampoco en las 19 restantes. Hay un fetiche hecho en torno a las estadísticas que obviamente tiene que ver con lo sensible que quedamos todos después de que dibujaron la inflación durante largos años y nos mintieron abiertamente diciendo que era el 10 cuando era el 24 o cuando era el 25 o cuando era el 20. Y la verdad no es tan importante cuánto dé el índice de inflación, sino cuánto valen las cosas. Hoy a la mañana salió un informe de un centro de estudios que yo sigo justamente desde aquella época cuando empezaron a manipular el índice de inflación oficial del INDEC. Y este centro de estudios lo que hace es medir los precios en el conurbano. Elabora lo que ellos llaman un índice barrial de precios. Lo miden en 900 comercios de cercanía de 20 distritos del conurbano bonaerense. Ahí donde, como dijo Jairo esta mañana, ahí donde no llegan los precios justos, donde no llegan los precios cuidados. Ahí donde se compra todo en el día, donde la gente va y compra 200 mangos de queso o donde compra 500 mangos de picada. No donde se compra un kilo de algo o una promoción o se espera una devolución con la tarjeta de débito del 10%. Bueno, en esos 900 comercios de cercanía, ahí donde los precios aumentan día por día, donde se compra en ventana, en el negocio de la esquina, en el autoservicio improvisado, en un local que antes era otra cosa. Ahí los precios, ¿sabes cuánto aumentaron entre enero y abril? 42% los alimentos y 39% el total de la canasta de consumos básicos de una familia. O sea, los alimentos en el conurbano, lo digo de otra manera, aumentaron de fin de año para acá, más del 10% promedio por mes. ¿A vos te parece que a alguien le aumentaron 10% por mes los ingresos entre la gente más pobre, entre la gente que empezó a integrar ese 40% de pobres durante el año pasado, cuando volvió a aumentar la pobreza en Argentina? Bueno, a mí me parece que no. Pero te lo pongo en un precio. Porque la leche, en abril, según este relevamiento, el saché de leche, en esas ventanas, en esos autoservicios, en esos almacenes de esquina, costó 300 mangos. Y en diciembre de 2022, o sea, hace solo 4 meses, ¿sabes cuánto costaba? 210. Otro precio, la polenta. Suelen gastar al peronismo con esto de que solo se puede comer polenta. Bueno, ni siquiera se puede comer polenta. La polenta, según el relevamiento del índice barrial de precios, el kilo costó, el mes pasado, 250 mangos. ¿Sabes cuánto costaba en diciembre? 170. ¿Cómo puede ser que la polenta haya aumentado 47% en solo 4 meses? Bueno, es lo que se pregunta la gente que paga ese precio y que, de vuelta, no tiene ni la coraza de los precios justos, ni de los precios cuidados, ni mira cuánto da el índice de inflación, ni tampoco tiene mucho resto al final del mes para elegir otro lugar a donde comprar, que no sea donde le fían, porque ya no tiene guita. Fijate otro precio que aumentó, el del azúcar. El azúcar, según el relevamiento del índice barrial de precios, en abril costaba 400 mangos el kilo, en diciembre costaba 260. Y puedo seguir así, la manteca que costaba 200, ahora cuesta 290, la yerba que costaba 380, ahora vale 500, la lata de arvejas que costaba 110, ahora vale 180, y la harina que costaba 160, ahora cuesta 210. Estoy hablando de los consumos más básicos de la canasta de las familias más pobres, lo más elemental, y todo esto aumentó muy por encima de la inflación promedio, que nosotros, desde la clase media, en muchos casos, terminamos discutiendo cuánto da o qué día se difunde, sin pensar que estos precios resultan demoledores para cualquier ingreso familiar. Bueno, el ingreso de las personas no está siendo compensado lo que aumentan los precios, especialmente de los alimentos, y además el incremento del primer cuatrimestre de este 2023 es un incremento mayor que el de cualquiera de los anteriores primeros cuatrimestres de los últimos cinco años. Estoy hablando de años en los cuales gobernó el macrismo y en los cuales gobernó el peronismo, con la pandemia, con la guerra, con todas las excusas que quieran, pero en los cuales gobernó el peronismo. Bueno, este es el año más duro y, por lo tanto, obviamente el año en el que más está aumentando, tanto la pobreza como la indigencia. Esta inflación está pegando donde más duele, y no solamente donde más duele es entre los pobres, porque en la clase media también castiga a la población más vulnerable, por ejemplo, a las mujeres, y más concretamente a las mujeres solas. Me lo decía el otro día Luciana Péquer, que va a venir hoy a hacernos un catálogo buenísimo de los libros del feminismo que hay que leer y que se están estrenando en esta edición de la Feria 2023. Pero me decía algo de la economía de las mujeres muy interesante, que es que a las mujeres las atrapó, sobre todo a las que están solas, una doble Nelson en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque por un lado aumentan los precios de la canasta, por otro lado la aceleración de lo que los economistas llamamos la nominalidad, o sea, el hecho de que todos los precios estén aumentando a la vez por arriba del 100% anual, hace que las actualizaciones de la guita que le pasan los padres de sus hijos se hagan con más demora, o sea, la misma demora, pero como los precios suben más, es más grave esa demora para sus ingresos. Pero además lo que está haciendo el Banco Central a pedido del Fondo Monetario es subir las tasas de interés muy violentamente. Entonces el salvavidas al que se aferran muchas, que es endeudarse con la tarjeta, porque los alimentos los compran igual, pero con la tarjeta de crédito, les termina saliendo muchísimo más caro. Hay un aumento de los precios de los alimentos y un aumento de lo que la tarjeta te cobra de recargo por pagar el mínimo cuando el sueldo no te alcanza para cubrir la tarjeta. Por eso... ...para la mayoría de la producción, pero especialmente, especialmente y muy, muy especialmente en estas últimas semanas, para los sectores... ...ahí donde más duele. ...hasta la 16 con Alejandro Bercovich.